Bien, estamos en vivo por Rafaela Noticias, estamos en la mesa con el senador Omar Perotti, precandidato a gobernador por la provincia de Santa Fe. Senador, muchísimas gracias por visitar nuestra casa. Un gusto, un gusto, es la primera vez. La primera vez, bueno, es un gusto que venga. Para mí también. Bueno, ¿cómo está marchando? Si bien la campaña propiamente dicha, como se dice, legalmente no empezó, pero así ya los precandidatos empiezan a recorrer, a mostrarse y a mostrar lo que quieren para la provincia. Mirá, nosotros con mucho optimismo, con la conciencia de que el desafío es importante, que tenemos una oportunidad de cambiar a la provincia de Santa Fe, de darle a los santafesinos una provincia mejor, una provincia más segura. y empieza la etapa, como bien decías, de vínculo con todo el santafesino, va a empezar a crearse el clima electoral. Y nosotros, más allá de que tengamos una paso, no tenemos diferencia de que hablamos de una manera hacia lo interno y de otra a los que no participan en nuestra paso. Nosotros le hablamos a los santafesinos, lo que decimos hacia adentro es lo mismo que le decimos a todos. Y me parece que allí hay un desafío importante, no solamente para recuperar seguridad en la provincia de Santa Fe, sino para la otra seguridad que necesita cada ser humano. La de poder vivir en paz y la de poder tener trabajo para llevar los ingresos a la mesa de su casa. Entonces, allí es donde vamos a poner en la lucha contra la inseguridad, contra la delincuencia y contra el narcotráfico. Y en todo el empuje hacia la producción y el trabajo, los dos ejes principales de trabajo para ganar la provincia y para gobernar la provincia. Bueno, producción y trabajo. Cuando dice producción y trabajo me acuerdo enseguida de lo que son las inundaciones, canales y todas estas cuestiones que son las obras que no se ven pero que hay que priorizarlas para que la producción pueda seguir explotando esos lugares y bueno, siga aportando al producto interno en la provincia. Mirá, Santa Fe está en un momento donde si no crece la torta, no se van a poder cumplir las expectativas de muchos. Se ha hecho muy grande el gasto en la provincia de Santa Fe en relación a la generación de recursos. No hay más margen de subir impuestos. Creo que se llegó al límite de la posibilidad de que el comercio, la industria, los servicios tributen y el mismo vecino con los impuestos inmobiliarios. Hay que gobernar con más austeridad y hay fundamentalmente que hacer crecer la torta y hacer crecer la torta es generar más riqueza. La discusión de cómo se distribuye no puede ocultar el cómo se genera y el esfuerzo hay que ponerlo en cómo se genera mientras discutimos cómo se distribuye. Si no, no va a haber posibilidades. Y tenés que ser muy cuidadoso en generar riqueza y en no perder riqueza. Y cuando no tenemos obras como las que describís en el tema hídrico, perdemos riqueza y perdemos recursos que después son los necesarios para mejor política de seguridad, mejor política de educación y mejor política de salud. Allí es donde claramente con los productores y sus organizaciones, con los consorcios camineros, con los comités de cuenca, tenemos que dar vuelta a la página. Tenemos que enfrentar aquellas obras que nos están dañando, aquellas obras que no solamente nos producen pérdidas materiales, que producen el desánimo en nuestros productores, en nuestras familias rurales, que en ese aislamiento que generan los días de lluvia intensas y el deterioro que se da en todos los caminos por la falta de buena infraestructura, que además se llevó el trabajo de todo un año, a ese lo necesitamos entero. A esa mujer de campo, a ese hombre de campo lo necesitamos entero, pero necesitamos que se reconozca que para enfrentar los desafíos climáticos con los que él tiene que lidiar en su producción, el Estado no puede estar llegando después. El Estado no puede estar con el criterio de ahí las obras no las ve nadie, no las vamos a hacer, vamos a priorizar obras donde la gente lo ve. La gente que no las ve es la gente que después necesita esos recursos de esa generación de riqueza para que pueda haber salud, para que pueda haber educación y seguridad. Entonces, tanto en el sur, como en nuestra cuenca lechera, como en la zona del departamento San Martín, como en todo nuestro norte provincial, la falta de obras ha generado mucho daño. Las provincias vecinas avanzan en sus obras, Santa Fe no, no al ritmo de lo necesario por el mayor nivel y caudal de agua que estamos recibiendo. Entonces, se necesita ser muy claro con todos los santafesinos. Vamos a invertir allí porque esas pérdidas es el recurso que le falta a Rosario para más escuelas, para más seguridad, es el recurso que le falta a Santa Fe. Las zonas productivas tienen que ser reconocidas y nosotros llevamos ese ADN, nosotros llevamos desde donde hemos crecido al trabajo como la opción para salir adelante y tener la posibilidad de llevar estos valores a gobernar la provincia de Santa Fe es nuestro desafío. Senador, ¿cómo se hace revalorizar todo eso a través de obras, que la producción vuelva a ser brillante en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta el contexto económico que vivimos, sabiendo que el primer semestre de Argentina no va a crecer, segundo, peor todavía va a ser, vamos a vivir con plata el FMI, podresía para pasar este año eleccionario y en ese contexto, ¿cómo se puede seguir realizando obras si hay un gobierno nacional que no acompaña en la macroeconomía y tampoco en la microeconomía? Mirá, si uno ya estaría entregado a que eso sea así, no tiene razón de ser una campaña, no tiene razón de ser el deseo de gobernar Santa Fe. Gobernar Santa Fe significa ser la voz de la producción y el trabajo a nivel nacional, ser la defensa de la pequeña y mediana empresa y de la industria nacional, ser la defensa del trabajo argentino, sentarse en la mesa para que cambien las políticas nacionales con más fuerza. Cuando se habla del comercio exterior, ¿cómo no va a estar sentado Santa Fe discutiendo la política de exportaciones y de importaciones? Somos el 20% como provincia de todo lo que se exporta a nivel país. ¿Cómo no vamos a estar mirando qué ingresa al país? Que hay cosas que los argentinos podemos hacer, que los santafesinos podemos hacer y que hoy nos están dejando sin empleo por importaciones totalmente innecesarias. Allí el protagonismo de Santa Fe tiene que ser muy claro, en el cambio de políticas nacionales, desde aquí, porque es la manera en la que vamos a defender a Santa Fe. Y el resto del país lo tiene que saber. Empieza una etapa donde Santa Fe va a defender plenamente lo suyo. Y defender plenamente lo suyo no es defender los recursos que nos necesitamos de coparticipación, lo que nos corresponde en algunas obras. Significa defender nuestra industria, nuestra manera de producción, nuestro productor agropecuario, nuestros industriales en su diversidad, nuestro sector científico-tecnológico. Eso es Santa Fe. Y Santa Fe tiene que defender cada una de esas cosas. Yo estoy convencido que podemos hacerlo y que se va a generar un cambio muy positivo, pero también tenemos políticas propias para desarrollar. Santa Fe es un país, es una provincia con dimensiones de país. Es mucho más que Uruguay, es mucho más que Paraguay. Entonces, en eso, nuestra estructura propia nos tiene que generar políticas concretas hacia nuestros sectores. Políticas de apoyo en la infraestructura, políticas de apoyo con mecanismos financieros que le puedan dar al productor y al industrial y al emprendedor el saber que va a poder tener bonificación de tasas, que va a poder utilizar los fondos de garantía, que va a poder utilizar fideicomisos con recursos para aquellos sectores que consideramos estratégicos. Que los recursos de los santafesinos den vuelta la mayor cantidad de veces en la provincia antes de salir. Eso es dinamizar nosotros mismos nuestro consumo interno. La posibilidad de obras con participación de pequeñas empresas, con participación de jóvenes de sectores que han sido capacitados para su primer empleo, no solamente va a posibilitar que alguien joven empiece a tener sus primeros recursos, los empiece a gastar en la despensa del barrio, en el comercio del barrio, sino también que pueda empezar a dar respuesta donde falta agua, donde faltan cloacas, donde faltan los cordones cunetas. Obras que movilizan recursos, cambian la calidad de vida de la gente y en definitiva es una primer respuesta a un sector que hoy necesita afianzarse en una vocación de trabajo. Frente a un sector de la delincuencia, del narcotráfico que lo atrae, que le muestra los recursos fáciles, que le muestra una salida que no encuentra por otro lado. Entonces, allí vamos a estar enfrentando con esto los dos reclamos de seguridad. El reclamo de seguridad real, concreta, con una policía que esté mejor equipada, mejor entrenada y también mejor remunerada, que nos pueda claramente volver a hacer creer en ella y para eso hay que conducirla. Y hay que tener una clara línea divisoria, el respaldo total al que tiene vocación de servicio, al que quiera la fuerza y afuera, afuera los delincuentes. Esa línea divisoria es tajante. Claramente, esta duda de quién te cuida, cómo te cuidan, conmigo se termina. Es decir, va a ser el jefe de la policía. Se conduce a la policía. Es la facultad que la Constitución le da al gobernador de la provincia. Conducir a la policía. Puede tener su ministro de colaborador, puede y debe tener su jefe de policía, pero el jefe de policía, los 19 jefes de las unidades regionales, es como vamos a empezar a recuperar las jerarquías, a restablecer las responsabilidades claras en quién te tiene que cuidar y el apoyo a quién va a estar al frente. Ese jefe va a tener su apoyo y va a tener que responder en relación al apoyo que da. Cuando hoy le preguntamos a un vecino ¿y quién te cuida? Y o voy a la comisaría o otro de la PDI o el 9-11 o la policía comunitaria, cuando 4 o 5 te dicen cosas distintas de quién te cuida, nadie te cuida. No tenés claro a quién le voy a reclamar, a dónde tengo que dirigirme por algo que me pasó. Por eso cuando se identifica en la ciudad, para hablar de un ejemplo de aquí, ¿por qué se llama la GUR? Porque es la cercana, porque es la que viene, porque es la que está. Allí claramente la gente identifica a alguien que puede ayudarla. Pero bueno, la policía se conduce desde la provincia y el gobernador es el que tiene las atribuciones. Es la única que puede estar armada. Los rafaneros hemos resuelto un montón de cosas, pero tener una policía armada es algo que no podemos tenerla. Conducir a la policía propia es algo que no podemos tener. Sí podemos hacer algunas acciones de prevención, pero allí sí hay un rol ineludible del gobierno provincial. Y terminar con el ninguneo. Si algo creo que en la ciudad se ha sentido es que nos han ninguneado todos estos años. No nos han cuidado, no nos han acompañado con las obras necesarias que necesita la ciudad y la región. Y eso cambia. Claramente con la posibilidad real de ganar la provincia eso cambia. Y no porque le vamos a dar todo a Rafaela, le vamos a dar lo que merece. Le vamos a dar lo que aportando tiene que recibir como contribución. El referino no pide otra cosa. Pide que le reconozcan en relación a lo que aporta. Es solidario con su visión de provincia, pero si estoy generando riqueza, si estoy haciendo esfuerzos para generar empleo, como mínimo que tenga el acompañamiento y el estímulo para decir lo que están haciendo vuelven recursos, vuelven obra, vuelven seguridad. Se plantearon dos temas en la mesa que me parece importante. Terminó derivando en el tema de seguridad que ya lo vamos a profundizar en minutos. Pero me quedaba con esto, cuando hablaba de la industria. Rafael, una ciudad industrial, Rosario con un cordón industrial muy importante. El 56% de la capacidad ociosa están hoy usando las industrias en general. En el país hay una fuerte preocupación de los industriales, también en Santa Fe. y digo, la gente por ahí no lo dimensiona que es esto porque se los pone en porcentaje. Pero esto es la falta de trabajo, la falta de tener más escuelas, la falta de tener más hospitales, la falta de tener mejor calidad de vida. Y aparte, reconocer que en el país hay un 30% de pobreza, un 50% de chicos menores que se encuentran en la pobreza y en la indigencia y donde Santa Fe también tendrá que recuperar a través de la educación, de lo social, porque si bien la pobreza no es sinónimo de inseguridad, pero te lleva a la inseguridad al ver que no tenés las necesidades básicas satisfechas. Entonces también habrá que hacer un esfuerzo para mejorar la seguridad y recuperar esas mentes que son el mañana, porque decimos esas mentes son el mañana, pero muchas de ellas ya hoy están hipotecadas. Mirá, yo creo que es lo que describís es lo que que no da espacio a la aventura, no da espacio al individualismo, no da espacio a los personalismos, no da espacio a la politiquería barata. O se entiende esto y accionamos totalmente distinto qué es nuestra vocación, empieza una etapa diferente. Ningún partido puede pretender hacerle creer o transmitirle a la sociedad que tiene las respuestas para todos. Necesitamos a todos los santafesinos, los necesitamos a todos y son bienvenidos a acompañar. El límite es muy claro, el límite es el delito, el límite es el narcotráfico, el límite es la corrupción. El resto necesitamos los aportes de todos y en esos aportes claramente que el tema social tiene que tener una mirada diferente con lo que hablábamos antes de las posibilidades del empleo, pero saber que los tiempos han cambiado y antes en la pobreza se peleaba, se trataba de hacerla digna, se trataba de salir, el trabajo era el ordenador, el trabajo era el que te sacaba, te permitía el ascenso. Hoy ese sector tiene una tentación, tiene un sector de la delincuencia y el narcotráfico que les muestra los billetes para que vengan con ellos. Entonces allí es donde el Estado tiene que estar atento, allí es donde el Estado tiene que saber que esa persona quiere salir de la pobreza y le tiene que dar las opciones decentes, las opciones que lo hagan crecer como persona y tener la posibilidad de un oficio y de ese oficio a la conducción al trabajo. Si no vemos esto y negamos que aquí enfrente hay un esquema con recursos para traerlo y que lo necesita para que sean sus soldaditos, para que sean los que hagan su delivery, su entrega, estamos mirando mal. Entonces la necesidad de la lucha contra el narcotráfico requiere de una mejor seguridad, pero requiere también de una fuerte política social, de empleo y de acompañamiento a que la mayor cantidad de nuestros jóvenes no solamente haya terminado la secundaria, tenga vocación de continuar estudiando, sino que el que no decide no seguir tenga una opción laboral concreta. Allí hay que poner todos los esfuerzos y eso significa recursos y eso significa prioridad y nuestra prioridad va a estar puesta en brindarle al santafesino seguridad y la seguridad es la primera que uno asocia con el tema de una mejor policía, de un mejor cuidado y la otra es la seguridad de llevar los recursos a mi casa, de poder alimentar a mi familia. Eso es lo que va a tener prioridad. Para eso hay que ordenar a la provincia de Santa Fe y en esa dirección vamos. Seguramente durante la campaña y durante este año nos iremos encontrando en otras veces para ir profundizando ciertos temas pero dijo este es un espacio donde puede estar cualquiera todos juntos es un nombre pero todo el que quiera participar que venga. Esto ¿qué quiere decir? Que cualquier aquel radical, peronista, socialista, el macrista, lo que sea, puede participar dentro de este espacio? Es decir, ¿no le tiene miedo a la confrontación de ideas o hoy hay que mirar la política desde otro sector? Uno siente claramente no solo el deseo sino la responsabilidad de conducir algo diferente. Teniendo claro cuál es el límite y el límite es la corrupción el narcotráfico la delincuencia bienvenido a los que quieran protagonizar una Santa Fe mejor y nosotros hemos dado muestra clara de ellos de tratar de sumar a sectores distintos a sectores diferentes que han estado confrontando en las últimas elecciones el Frente Renovador Unidad Ciudadana sectores que habían participado en la elección pasada con Reutemann o con Delcel todos ellos son parte el movimiento obrero dirigentes sociales en definitiva lo que sentimos es que hay que dejar de juntarse con lo que piensan igual y con lo que piensan diferente con eso solo no alcanza hay que animarse a sumar a los que piensan diferente necesariamente el que piensa diferente te va a aportar y tiene que aportar también entonces allí en esa heterogeneidad donde a algunos les gustará más que este uno que este el otro necesitamos conducir eso necesitamos conducir la diversidad porque eso no se enriquece porque va a expresar mejor la necesidad de la sociedad y tengo convicciones tengo la certeza y la capacidad para conducir esa diversidad lo he mostrado siempre en mis equipos siempre hubo gente extra partidaria siempre hubo gente que no venía de militancia política y también la que la tenía y de distintos sectores y eso no fue un obstáculo para trabajar todo lo contrario cuando uno tiene firmeza cuando uno tiene convicciones bienvenidos sean los aportes diferentes y allí es donde creo que está el que podamos darnos cuenta que no no alcanza solo con los que piensan igual o con los que piensan parecido hay que animarse a unir con el que piensa diferente la última pregunta y lo dejo en libertad porque sé que tiene que el tiempo acotado si bien va a tener internas con María Eugenia Bielsa ¿ha podido dialogar con ella antes de estas internas entre el armado de la lista en el caso de que Perotti gane las internas ¿acompañará María Eugenia Bielsa o viceversa? estamos convencidos que vamos a ganar la interna y estamos convencidos que vamos a tener un esquema de unidad para ganar la provincia de Santa Fe para darle a los santafesinos lo que nos están pidiendo la palabra más escuchada cuando uno recorre la provincia es júntense armen algo mejor porque la estamos pasando mal y creo que la necesidad de dar esa señal la necesidad también de expresar con un triunfo en la provincia de Santa Fe que aquí ganaron los valores de la producción y el trabajo es un fuerte reclamo para el cambio de políticas económicas a nivel nacional claramente en esa expresión es donde nosotros tenemos que decir Santa Fe quiere cuidar a su industria Santa Fe quiere cuidar a su pequeña y mediana empresa Santa Fe quiere cuidar el trabajo argentino quiere defender las posibilidades ciertas de un mercado interno que nos viabilice el comercio que nos viabilice el sector servicios y que le da valor a la generación de riqueza que siente que tiene que acompañar desde el primer momento al productor agropecuario para que pueda crecer al máximo y generar el máximo a los distintos sectores industriales al sector científico tecnológico para incorporar valor y para generar nuevas opciones laborales eso tiene que ser el mensaje muy claro de Santa Fe y bueno la motivación adicional de que para nosotros rafaelinos de nuestra zona es normal hablar de producción y trabajo es también algo que hemos naturalizado desde chicos sabemos que desde allí se pudo desde aquí se pudo exportar desde aquí se puede producir desde aquí se pueden generar cosas distintas por lo cual este mensaje es natural y es lo que hablamos en cada rincón de la provincia cuando recorremos hablamos de nuestra ciudad hablamos de Rafaela pero hablamos de su gente de lo que es la capacidad de cada uno de ellos que han posibilitado tener una ciudad diferente una ciudad con empuje y una ciudad que el resto quiere imitar y el resto mira y valora enormemente entonces tenemos los rafaelinos un desafío y una oportunidad inmensa por delante que es nada menos que gobernar la provincia con los valores que nosotros creemos y que hemos solidificado después de tantos años Senador como le dije antes seguramente en cualquier oportunidad nos encontraremos y profundizaremos algunos temas como seguridad educación y lo social también más allá de lo económico así que muchísimas gracias por estar muchas gracias a vos Marcelo y a todo tu equipo gracias nosotros en cualquier momento volvemos gracias gracias